y recuerda que este es un tiempo maravilloso aquí en la maratónica para nosotros poder sembrar una semilla de fe y poder ofrendar para que este ministerio continúe donde quiera que voy siempre me encuentro con personas que escuchan la palabra a través de enlace que escuchan la palabra a través de los programas de televisión que compartimos con ustedes y siempre me dan tantos testimonios de salvación sanidad prosperidad libertad económica y tan especial que siempre para mí el poder encontrarme con alguien que me diga lo bien enlace y mi vida cambio bueno pues hoy es tu momento también para tu llamar y decir sabes que yo voy a contribuir para el cambio de otra persona siempre una semilla de fe enlace es buena tierra y sé que dios va a multiplicar esa semilla en el nombre de jesús todo lo que tú hagas para que el evangelio de dios sea promovido dios lo multiplica en el nombre poderoso de jesús ahora quiero ir a la palabra del señor en el día de hoy y déjame pintar un momento una idea o por lo menos que nos pongamos en sintonía de cómo para lo que quiero compartir que es un verso especial muy sencillo muy simple para que te haga sentido lo que creo que es la palabra de dios para ti en este momento mientras oraba en este fin de semana en estos días y meditaba y estaba preparando para predicar en nuestra iglesia podía percibir en mi corazón en mi espíritu podía percibir el grado de fatalismo mental y espiritual en el que ha caído una gran cantidad de cristianos y de creyentes el mundo de por sí yo creo que ya se ha entregado a las situaciones a lo que está ocurriendo lo que está sucediendo la misma iglesia lamentablemente en algunos momentos lo único que ha profetizado es mal problemas dificultades y veía en mi corazón como hay un grupo de personas como se encontraba el pueblo de israel en un momento dado donde dice la biblia que habían colgado sus arpas ahí en los árboles habían dejado de cantar habían dejado de celebrar el problema era tanto la dificultad era tan grande que el corazón había decaído había desfallecido el corazón no había cántico no había alegría aún la gente del mundo le decía oiga este canten canten sus canciones alegrense pero en ellos no había ninguna esperanza la realidad es que en el mundo que vivimos nos podemos llenar de tantas malas noticias nos podemos llenar de tantos malos problemas que no nuestro corazón se puede aturdir hermanos esto es algo que se repite a través de los siglos y mientras oraba en estos días podía haber personas que han dejado sus sueños personas que han dejado sus metas personas que han comenzado a bajar las expectativas han comenzado a decir mira yo creo que es mejor ser un poco realista en la vida se mejor es mejor ser un poco realista y lo que han hecho es comenzar a bajar sus expectativas a bajar sus metas para tratar de facilitar que su fe pueda funcionar pero la fe no funciona así la fe no funciona bajando las metas bajando las expectativas la fe hace todo lo contrario la fe sube las metas la fe comienza a creer por cosas más grandes y yo quiero hoy en el nombre poderoso de jesús declarar una palabra sobre toda aquella persona que ha caído en ese estado espiritual mental emocional de derrota de tristeza de amargura que no ves nada para tu futuro que no ves nada para tus finanzas que no ves nada para tu familia que estás desanimado que estás frustrado que has comenzado a reducir tus metas yo vengo a decirte en esta hora que llegó el momento de creer llegó el momento de declarar que la palabra de dios se va a manifestar en tu vida y que en el nombre poderoso de jesús vas a ver proezas esa es la palabra en el día de hoy vas a ver proezas vas a ver proezas y vas a ser proezas en los próximos días antes de que termine esta maratónica vas a comenzar a dar testimonio de que en el nombre poderoso de jesús cosas comenzaron a ocurrir en tu vida mira lo que dice la palabra del señor en el libro de daniel capítulo 11 el verso 30 al verso 35 dice porque vendrán contra él naves de quitín y él contrista y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo hará según su voluntad volverá pues y se entenderá con los que lo abandonen el santo pacto y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora con lisonjas seducirá a los violadores del pacto más el pueblo que conoce a su dios se forzará y hará proezas en español dice y actuará pero en inglés dice eso quiere decir que harán proezas el pueblo que conoce a dios hará proezas se va a esforzar y va a hacer proezas ahora si te das cuenta los versos que yo te acabo de leer es una expresión que es como una pausa que hace daniel cuando está interpretando lo que va a ocurrir lo que va a suceder cuando está leyendo los libros daniel fue un gran es que una un gran hombre que estudió los libros estudió los tiempos y se volvió en una persona que conocía escatología conocía los tiempos finales y daniel comenzó a darse cuenta de los problemas que vendrían para la nación de israel y daniel vivió bajo el tiempo de babilonia también vivió bajo el tiempo de los persas también vivió en esta temporada de difícil de dura servir de esclavitud daniel vio todo lo que iba a pasar todo lo que iba a ocurrir y lo que él veía no era bonito lo que él veía no era lindo lo que él veía era que pues el pueblo iba a entrar en grandes problemas pero mira la actitud de daniel es una actitud muy diferente a la que muchos cristianos tienen en el día de hoy la verdad es que hermanos oiga bien hay problemas que van a venir hay dificultades que van a llegar por allá afuera están anunciando que se avecina una recesión en los estados unidos y que va a afectar a todo el mundo y que se avecinan problemas económicos y en estos días pasados y las semanas pasadas hemos estado escuchando de compañía en bancarrota y hemos estado escuchando de montón de cosas que han estado ocurriendo y la gente está prediciendo para los próximos años las cosas se van a poner más complicadas y mi oración no necesariamente puede cambiar esas cosas hay cosas que van a ocurrir como quiera hay cosas que van a suceder como quiera daniel no se puso a orar para que las cosas que dios había dicho que iban a pasar cambiaran daniel lo que se puso fue a declarar pero el pueblo que conoce a dios se va a esforzar y va a ser proeza oye bien en el día de hoy yo no vine a hablarte algo muy profundo pero daniel pudo haberse complicado la vida también pudo haberse rendido daniel pudo haber dicho las cosas van a estar complicadas esto va a estar difícil hay que salir corriendo pero no la actitud de daniel fue el pueblo que conoce a dios se va a esforzar y van a ser proezas y yo vengo a decirte en el día de hoy que tú no puedes escuchar una mala noticia sin terminar de esa manera que yo quiero que tú hagas estos próximos días cuando veas el noticiero mira el noticiero para que te entere de lo que va a pasar y allí te dicen en ecuador vienen problemas en tal sitio perfecto y tú vas a decir cómo tú vas a terminar esa noticia pero el pueblo que conoce a dios se va a levantar y va a ser proeza está aquí en eeuu terminaste de ver cnn terminaste de ver fox terminaste de ver cualquier noticia de afuera terminaste de ver cualquier noticiero en tu ciudad leíste el periódico escuchaste la radio y la noticia te dice el año que viene vendrán una recesión económica y las cosas se van a complicar perfecto eso es lo que dice la noticia pero que tú vas a decir en esta hora pero el pueblo que conoce a dios se va a esforzar y va a hacer proeza vas a algún lugar y te dicen allá en el en la oficina del doctor tienes cáncer tu familia tiene que prepararse y te dan la mala noticia y que tú vas a decir pero el pueblo que conoce a dios se va a esforzar y va a hacer proeza a veces tratamos de nosotros cambiar cosas que no tenemos que cambiar lo que tenemos es que tener la actitud correcta delante de las situaciones y las dificultades y saber que dios nos va a dar la victoria oye bien te lo dice daniel un hombre que no fue librado del 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 foso de los leones un hombre que fue librado dentro del foso de los leones la oración de daniel no evitó que él entrara en el foso pero lo libró de aquel lugar lo mismo con los jóvenes hebreos es más la oración de ellos la vida de fe los metió en el horno de fuego pero allí se metió dios en medio de aquel horno de fuego yo lo que quiero es hoy romper con toda mente fatalista con toda mente hoy de tristeza de depresión de amargura toda persona que me está viendo en el día de hoy que dice me he rendido ya no puedo más sabes que las cosas están demasiado complicadas he decidido bajar mis expectativas he decidido bajar mis metas porque simplemente mira lo que no va a cambiar a la verdad es que hay cosas que van a pasar en tu ciudad a la verdad de que hay dificultades que van a venir a la verdad de que hay cosas complicadas que van a pasar que ninguno de nosotros podemos cambiar pero nunca podemos terminar esa frase sin decir la otra pero el pueblo que conoce a su dios se va a levantar y va a ser proeza dios nos ha llamado a hacer la diferencia en esta temporada dios nos ha llamado a hacer la diferencia durante todo este tiempo yo vengo a hablarle a emprendedores vengo a hablarle empresarios gente que han estado a punto de rendirse gente que han estado a punto de quitarse gente que han estado a punto de dejarlo todo gente que han dicho sabes que ya me cansé de luchar ya me cansé de trabajar pero esta palabra hoy te va a levantar y que tú vas a hacer te vas a esforzar y vas a hacer proezas porque has conocido al dios todo poderoso que te va a dar la victoria en medio de las dificultades y cuando en tu pueblo cuando en tu nación cuando en tu país hay un montón de negocios cerrando tú vas a comenzar a abrir el tuyo y cuando en tu país hay un montón de personas que están diciendo me voy me voy de este lugar simplemente porque en otros lugares hay cosas mejores en el tuyo allí dios te va a prosperar allí dios te va a bendecir yo quiero orar por personas que en esta hora han estado viendo un futuro económico difícil y eso ha traído carga a tu vida y ha traído desánimo y has dejado de luchar a gente que me está viendo en esta hora que ya no vas con el mismo ánimo a trabajar a tu trabajo que ya no vas con la misma fuerza para trabajar en tu empresa que las cosas tú has comenzado a cerrar y a bajar tus expectativas y tus metas pensando que tienes que acomodarte a los tiempos que vienen y a los tiempos que se avecinan pero vengo a decirte una palabra de parte del señor como dice daniel en el libro de daniel capítulo 11 pero el pueblo que conoce a su dios se levantará y hará proezas y la gente te va a decir que tú estás loco la gente te va a decir pero prepárate si lo que vienen son problemas y tú vas a decir bueno los problemas vienen pero el pueblo que conoce a su dios se esforzará y hará proezas la gente te va a decir pero descansa ya es tiempo de cogerlo con calma ya es tiempo de coger las cosas tranquilo mira los problemas que van a venir mira los problemas que tú has estado porque no mejor tienes una pausa y tú vas a tener que decir esos problemas vienen estado en problemas y vendrán más pero el pueblo que conoce a su dios se va a levantar se va a esforzar y va a ser proezas en el nombre poderoso de jesús todo aquel que tiene un proyecto nuevo todo aquel que tiene una visión nueva todo aquel que tiene una meta nueva que tu mente te ha dicho que no la vas a poder lograr yo quiero que tú llames ahora mismo que marques el número que aparece en tu pantalla que en esta hora en este preciso momento te escribas y te conectes con nosotros y le creamos a dios en este momento por el milagro que tú estás esperando y oye bien viene un espíritu de fe para tu corazón se levanta fe se levanta valentía para enfrentar lo que viene para tu vida pero dios te va a dar la victoria como se la dio a daniel y te va a hacer sobresalir en medio de tu ciudad mientras otros cierran tú vas a abrir mientras otros se van tú te vas a quedar vas a permanecer y vas a tener la victoria en el nombre poderoso de jesús atrévete a llamar en esta hora atrévete a marcar ese teléfono en este momento y vamos a creerle a dios y en estos próximos días márcate eso en tu mente márcate eso en tu corazón cuando lleguen las malas noticias cuando lleguen los problemas cuando lleguen las dificultades oye los problemas oye las dificultades oye las malas noticias pero termina siempre diciendo pero el pueblo que conoce a su dios se esforzará y hará proezas pero el pueblo que conoce a su dios se esforzará y hará proezas no hay espacio para rendirte levántate en esta hora y vamos a orar vamos a creerle a dios viene una nueva temporada para tu vida viene una nueva temporada para ti y esos proyectos que no se han terminado se van a completar y nuevos proyectos que tienes los vas a comenzar cuando todo a tu alrededor dice que está complicado dios te dice en esta hora esfuérzate y haz proezas por una sola cosa conoces a dios me conoces a mí conoces lo que yo quiero para ti conoces lo que yo quiero para ti sabes cuánta gente hoy está obsesionada con escatología fatalista sabes cuánta gente está obsesionada con las noticias ver todos los problemas en el mundo que vienen hermanos oiga bien daniel sabía de escatología y daniel sabía de los problemas que venían pero ningún problema que él vio que venía lo desanimó ni le quitó la esperanza daniel decía el pueblo que conoce a su dios el pueblo que conoce a su dios se levantará va a esforzarse y hará proezas yo quiero creerle a dios contigo que estos próximos meses serán meses de proezas para tu familia para tu vida para tu matrimonio y que cosas que tu familia nunca ha visto la vas a comenzar a ver especialmente en el área financiera comienza a llamar en esta hora comienza a escribir nosotros vamos a comenzar a cantar alabar al señor mientras esperamos tu comunicación recuerda escribir a través del whatsapp escribirnos aquí ahora mismo queremos ver tu nombre de dónde nos estás escribiendo de dónde te comunicas y vamos a declarar en el nombre poderoso de jesús que viene esa nueva temporada para tu vida ahora mismo comenzamos a cantar y alabar al señor pues tú siempre vas conmigo tu palabra dice que aunque pases por el fuego no me quemaré y si paso por las aguas no me ahogaré aunque haya oscuridad con fe caminaré pues tú siempre vas conmigo yo no temeré tu promesa es fiel tu yudo es fácil y eres tu carga te entrego mi vida y mi alabanza mi escudo mi fuerza mi seguridad con Cristo camino y estoy hoy danzando en cada temporada danzando en cada temporada danzando en cada temporada tu palabra dice que no hay justo que tú hayas desamparado eres tan parada hambriento el necesitado y en mi mesa nunca nunca han faltado te voy aiar es fiel y número bastante te promete y no has fallado yo no temeré tu promesa es fiel tu yudo es fácil y eres tu carga te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, por Cristo camino y estoy. Tu yugo es fácil y eres tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza. Mi escudo, mi fuerza, mi ser. El pueblo que conoce a su Dios levantará, actuará y hará proezas. El pueblo que conoce a su Dios va a actuar y va a hacer proezas en medio de dificultades, en medio de situaciones difíciles. El problema de mucha gente que están esperando que las circunstancias y que las condiciones cambien para ellos creer. Yo vengo a buscar un grupo de personas valientes, pero valientes por una razón, conocen a Dios. Como tú conoces a Dios en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las situaciones, en medio de todo lo que te ocurre, en medio de todo lo que te sucede. Tú te atreves a actuar, te atreves a esforzarte, te atreves a tomar decisiones, te atreves a moverte hacia el futuro, te atreves a trabajar hacia todo lo que Dios tiene para tu vida. El pueblo que conoce a su Dios actuará y hará proezas. Habrá gente que se atreva a creer hoy contra todo pronóstico de tu ciudad, contra todo pronóstico de tu propia vida. Habrá gente que se atreva a creer contra todo pronóstico, contra toda cosa que hayan dicho que va a ocurrir. Hermanos, oiga bien, yo hoy no estoy orando aquí para que no venga recesión a Estados Unidos. Es una bonita oración, que bueno, y podemos orar para que no llegue la recesión. Pero la realidad es que las malas decisiones que se han tomado en el pasado, es muy probable que llegue a la recesión. Eso es así. Y entonces yo ponerme a orar y profetizar que no vendrá recesión, me parece que es irme en contra de lo que es la ley de causa y efecto. Ahora, yo lo que puedo saber es algo. Cada vez que yo oigo la palabra recesión allá afuera, cada vez que yo oigo las noticias que dicen que viene la recesión, ¿sabes cómo yo termino esa frase? Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y hará proezas. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y hará proezas.